Buenos días, nos encontramos mis compañeros y yo de Ingeniería Agropecuaria 2023-1, realizando las actividades planteadas por el profesor Marco. Estamos haciendo mediciones estructurales de la universidad con una medida corporal. Luego de realizar la estimación con las fotografías que tomamos, pudimos darnos cuenta de cuál era aproximadamente la altura de los objetos de estructura de la universidad, también teniendo en cuenta mi altura corporal. Bueno, finalmente agradecemos por que hayan visto este video sobre medición y modelación y esperamos seguir aprendiendo este tema de la misma manera.